Tu guerra, tu guerra personal, y los resultados de tu guerra van a ser los resultados de tu vida. Porque aquí obviamente tenemos que entender que la vida es corta, y es tan corta que debemos hacer algo para sacar el beneficio del tiempo que Dios nos puso en nuestras manos. Si tú te quedas esperando, si tú te quedas parado, vas a tener resultados diferentes a los que has tenido. ¿Qué es más fácil? Subir una colina o bajarla. Bajarla. Pero subir una colina te reta. Subir una colina te exige. Bajar una colina, ruedas hasta que caes un hueco. Yo no quiero caer un hueco rodando, yo quiero subir. Es como una muralla, mi hermano. Apúntale a la estrella para que le llegues a la luna. Pero si la apuntas a la pared, vas a caer en el lodo. La mayoría la apuntamos a la pared. La mayoría la apuntamos a las cosas posibles. Sueña en lo imposible. Y lo posible va a ser fácil. Eso lo dijo Luis Costa. Sueña en lo imposible. Apúntalo a lo imposible. Y lo posible es fácil. Y luego cuando logra lo posible, le apuntas de nuevo a lo imposible y ya va a ser fácil también. Campeón, tenemos que pelear y tenemos que entender que estamos en nuestra guerra. Yo les voy a dar un pedacito de una guerra real. La idea es que en la mente de ustedes se lleven la impresión de una guerra física. Pero que vayan allá afuera y transformen esa guerra física en una guerra diaria, personal. Y que vas a tener que actuar con la estrategia que los soldados tienen que actuar para salir adelante y vencer tu guerra. Van a haber heridos. Eso es la vida. Y esa es la vida. La vida van a haber situaciones, van a haber obstáculos. Pero tenemos que aprender a vencerlos. Y tenemos que aprender como soldados de una vida que nos han puesto acá, cómo prepararnos para ir a la guerra y vencerla. Porque la guerra es tu vida. Así que, ¿alguien vio le rescatar un saludo a Brian? Ahí hay bueno tiroteo, ¿verdad? Bueno, esa es la parte. Al director se lo buena, yo creo. Pero lo importante es que no tomen la guerra como la van a ver, sino que tómenla a nivel personal. Y escuchen cómo actúan, escuchen qué hacen, cómo se pierden, cómo necesitan del liderazgo, cómo otro apoya a otro, cómo otro está dispuesto a la vida por alguien. Porque esa es la vida también. En la parte personal así es la vida. Hay personas que van a estar dispuestas a estar contigo. Hay personas que van a hacer equipo. Hay personas que ya saben lo que hay que hacer y que te van a ayudar a hacerlo. Por eso son las personas que tienen mayor rango en un ejército, pero mayor liderazgo en una actividad. En este negocio tienes el liderazgo. Tienes personas que ya han caminado ese camino que tú empiezas a caminar. ¿Cómo tú prefieres pasar un campo minado? ¿Con un mapa o con alguien que ya lo pasó? Hermano, yo voy detrás de alguien porque si explota, explota el primero. Pero en el mapa puede haber confusión. Es lo mismo la vida. Es lo mismo el negocio. Yo prefiero ir con personas que ya han caminado y seguir lo que ellos han hecho para no tener que hacerlo de nuevo o no tener que repetirlo. Ahora, obviamente que la idea es que pensemos en la vida, pensemos cómo una guerra como esa nos puede dar una lección. Para mí la lección es que tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que estar conscientes conscientes que estamos en una guerra y que estamos en una guerra personal que tenemos que aprender a pelear. Que allá afuera hay gente sin empleo. Que allá afuera hay gente que tiene situaciones económicas graves. Que hay una globalización que está creando situaciones económicas difíciles para muchas personas. Que hay una globalización. Que hay una tecnología. Que hay un mundo con una una etapa nueva donde hoy lo que es la parte de la creatividad es más importante que el profesionalismo. Que la tecnología es más importante que la experiencia. Que ya el profesional no es como el vino. ¿Está como el vino? Entre más viejo más sabroso, no. Entre más viejo más rápido va para afuera. Por lo cual tenemos que prepararnos mejor para una guerra que los que nuestros padres se prepararon. Nuestros padres podrían esperar que los votaran para entonces reaccionar. Nuestros padres podrían trabajar y hacer una carrera en una empresa. Nuestros padres podrían llegar a viejos y saber que había un seguro social allí para él. Pero tú y yo no. Tú y yo si no nos preparamos cuando lleguemos a una edad de jubilación no va a haber dinero. Y no va a haber dinero porque el desempleo es el común denominador de todos los países. Y si hay desempleo y si hay contratación por eventualidad, si hay contratación por servicio y las compañías no quieren contratar empleados permanentes porque yo no sé aquí si está pasando lo mismo que en Panamá y en otros países latinoamericanos que ya no hay empresas que están contratando profesionales permanentemente sino por servicio o por eventualidad con salarios mínimos porque te dicen tómalo, déjalo porque hay 500 igual que tú esperando en fila. Y eso es lo que está pasando por lo cual nuestra guerra es diferente. Nuestra guerra va a ser preparar lo mejor, ser independiente, construir algo que nos pertenezca porque si tú no creas algo que te pertenezca a lo que tú tienes te lo pueden quitar porque es prestado. ¿Ves? El día de mañana si tu ingreso depende de tus trabajos estás en un área muy sensible de cambio y no nos damos cuenta que estamos en un área sensible de cambio. Tenemos que tener un plan B, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener un plan de trabajo para que el día de mañana si no podemos poner el trabajo para el ingreso pues tengamos alternativas para no entrar en crisis. Pero hay profesionales que piensen que porque están comenzando, porque tienen en este momento un buen nivel de clientes, médicos, ingenieros, abogados, pues señores el día de mañana la competencia cada día es más fuerte en esos ramos. El profesionalismo cada día es más exigente, la tecnología cada día te exige que te prepares mejor y te hace las profesiones más caras. Tenemos que prepararnos si tu ingreso depende de tu empleo. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios y tenemos que ser individuos que dentro de la guerra que estamos peleando tenemos que prepararnos, prepararnos como empresarios que seríamos como los soldados en una guerra como la que acaban de ver. ¿Cuál fue la impresión de ustedes cuando vieron ese pedacito? Confusión, miedo, liderazgo. Esa es la vida, campeones. Tenemos miedo. ¿Quién no tiene miedo al entrar al negocio? ¿Quién no tiene miedo a lo desconocido? Para mí era más fácil quedar donde estaba que hacer este bendito negocio. Hace 11 años a mí me plantearon el negocio y me dijeron, aquí hay una oportunidad. ¿Qué pude haber dicho? Yo tengo otras. Mentira. ¿Cuál tenía yo mejor que esta? Ninguna. O sea, si uno es un hipócrita, si uno quiere esperar y apostar a los ingresos fortuitos, uno puede imaginar resultados que no tiene y no controla. Yo no tenía uno que me brindara una alternativa económica como esta y me gustaba lo que iba a hacer. No. No, porque el miedo a qué dirán, porque el miedo al fracasar, porque el miedo al estatus de que te vayan a cuestionar porque entraste en Amway. Porque eso es lo que la gente imagina allá afuera, que estás vendiendo jabones, que estás ahora mismo en una actividad donde, pobrecito, mira el ingeniero, debe estar jodido, mi hermano, porque ahora estás vendiendo jabones. Ese es el reto. El qué dirán, el estatus pelatus, el querer ser lo que no eres para impactar a personas que ni siquiera conoces, pero que quieren que ellos te vean como tú quieres que ellos te vean, no como lo que tú eres. Quieres tener resultados en la vida, que tú seas, que tengas el control de ellos, haz lo que tú crees que tienes que hacer, no lo que la gente cree que tú tienes que hacer. Crees más en ti que lo que la gente cree en ti. Eres un individuo único, pero tienes que luchar como ese individuo único y vencer los obstáculos, que no es más que los miedos imaginarios. Los miedos al que dirán, los miedos a lo que va a pasar, los miedos al fracaso, al rechazo. El miedo a las opiniones contrarias que tienen las personas respecto a la oportunidad. Yo no creía en el negocio cuando lo vi hace 11 años, porque el negocio llevaba 8 años y nadie había tenido resultados. Pero había mucha gente exagerando. Había mucha gente diciendo mentiras y exagerando para captar gente. Y eso crea una percepción de que lo que son las personas dentro del negocio son un montón de mentirosos y exagerados. Y eso era lo que yo creía del negocio. Porque no había leído del negocio, no conocía la estrategia del negocio. No técnicamente, teóricamente, no tenía datos, ni información, tenía opiniones. Y muchas veces tomamos decisión por opiniones, no por información, no por datos. Yo estudié la industria y la estudié desde que entré y soy un estudioso del sistema de mercadeo. Porque me encantó el sistema, me encantó la estrategia, me encantó leer y capacitarme y profesionalizarme en lo que es multinivel. Y cada vez que yo puedo saco artículos. Y tengo artículos de Fortune, el primer libro que leí que recuerdo que era como la joya más preciada del negocio que yo tuve en mis manos fue Bird Hedge, ¿Quién se robó el sueño americano? Ese fue el primer libro que me llevó a conocer un poquito la industria. Y de ahí para adelante seguí estudiando. De ahí para adelante he sido un estudioso porque me interesa en qué industria estoy y con qué compañía estoy asociado. Y es la más grande en el mundo. No hay comparación. Pueden entrar otras. Pero ¿Cuál compañía te va a poner un plan de incentivo como el que tenemos este año? Yo no puedo decirle otras cosas que yo no conozca, mi hermano. Yo vine aquí para decir lo que yo sé y lo que yo he hecho. Y lo que yo hice fue trabajar. Y trabajé como animal, sin dejar lo que tenía hasta que el negocio me produjo más dinero. Dos años trabajando 14 horas en lo tradicional. Porque yo en el momento que yo vi el negocio, teníamos dos negocios tradicionales y trabajaba como gerente de un oleoducto que manejaba el petróleo de Alaska. Y a mí me tomaba casi 12 a 14 horas diarias de trabajo donde yo estaba porque tenía que estar en Atlántico, en el Pacífico, tenía que estar en los terminales supervisando la operación del oleoducto que manejaba casi 800 mil barriles al día de petróleo. En esas condiciones hice el negocio. Y en dos años estaba ganando más en el negocio que lo que ganaba en la empresa y renuncié. Dos años, pero trabajando como profesional, con objetivo, con estrategia, trabajando todos los días sabiendo qué iba a hacer y sabiendo qué esperaba de lo que iba a hacer. No hacer por hacer. No hacer para ver qué va a pasar. Hacer porque voy a provocar resultados y si no lo estaba provocando tenía que corregir. Tenía que evaluar qué era lo que estaba fallando, en dónde estaba fallando y poner el trabajo correcto. Si tenía que dejar de ver televisión lo iba a hacer. Si tenía que dejar los fines de semana lo iba a hacer. Si tenía que dormir menos lo iba a hacer. Porque yo entré a buscar resultados, yo no entré a esperar resultados. Tú no puedes entrar a esperar, tienes que entrar a crear los resultados con el trabajo, pero el trabajo tiene que ser metódico. Por eso es que le puse la parte de la guerra. Porque en una guerra la gente es metódica, en una guerra hay estrategia, en una guerra hay gente formada, preparada, gente que está mirando cómo puede lograr algo porque está su vida en juego. Pues aquí está nuestra situación económica en juego. Pero tú no te has dado cuenta que tú tienes en tus manos el negocio. Que el negocio no es de la persona que te invitó, que el negocio no es de tu línea oficia. El negocio es tuyo y los resultados que tú obtenes para tu beneficio económico personal. Para que en dos a cinco años seas independiente. Para que le puedas dar una buena educación a tus hijos. Para que el día de mañana tu ingreso no dependa de algo que tú no controles. No te has dado cuenta de ello probablemente por lo cual jugamos con el negocio. ¿Cómo te visualizas tú en esa guerra, en tu guerra? ¿Qué tienes que agarrar? ¿Qué tienes que tomar? ¿Qué tienes que recuperar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te tienes que preparar? ¿Cómo te tienes que apoyar? ¿Qué herramientas puedes usar? Tú tienes un montón de herramientas. ¿Cómo los soldados tienen sus herramientas? Tienen sus armas. Tú tienes tus armas. Tú tienes, por ejemplo, tú quieres plantear negocio. Usa el libro de presentación. Usa un video para contactar, un CD para contactar. Usa un libro del negocio que abre la industria y subraya, demuéstraselo a alguien. Esas son herramientas, esas son armas. Esas son armas que te permiten vencer una guerra de qué. De la falta de credibilidad que tú tienes frente al prospecto. Tú entras con tu prospecto, que es una persona que te conoce. ¿Cree en ti? Probablemente no. No es que no creen en el negocio, que no creen que tú puedes hacer el negocio porque te conoce muy bien. Te tienen un marco de referencia. Probablemente eres al borracho que andabas con él de parranda. Probablemente eres al mentiroso que hacías trampa en el dominó. Yo no sé, pero te tiene un marco de referencia. No creen en la oportunidad porque no creen en ti. Tienes que utilizar herramientas, armas, municiones. Tienes a tu línea de auspicio. Tienes libros, tienes folletos, tienes manuales, tienes un montón de armas, pero úsala, mi hermano. No vayas a la guerra sin casco porque te van a acribillar. Te van a meter balas hasta por debajo de la lengua, mi hermano. ¿Entiendes? Y así heridos no caminas muy bien. ¿Entiendes? Vamos a tener heridas de guerra. Es inevitable que vamos a tener heridas de guerra. Vamos a tener situaciones inevitables. Eso es lo que hay que aprender. En la guerra, algunos no saben cómo es la guerra. Salen allá afuera a contactar y no saben qué tienen que hacer. ¿Y cómo van a quedar? Rindiéndose antes de tiempo. Entra otro multinivel y ya están rendidos porque hablan más del otro multinivel que del negocio que tienen en sus manos. Y empieza a darle importancia al otro multinivel cuando, mi hermano, ese multinivel no tiene nada que hacer con este negocio. Son compañías que entran y se van. Panamá lleva 11 años el negocio. ¿Sabes cuántos multiniveles yo he visto entrar y salir? ¿Sabes cuántos multiniveles yo he visto que han dicho, este es mejor que Amway? Este es igual y mejor que Amway. Y dos años, tres años, cinco años ya no existen. ¿Por qué no existen? Porque su esquema, su objetivo es crear y buscar una fuerza de vendedores. Sin embargo, los primeros que hacen cuando entran y dicen, búscate gente de Amway porque son tan bien preparados. Entonces, pero en tarima dicen, no entren a ese negocio de allá porque allá tienen que escuchar cassette, allá tienen que ir a seminario, allá tienen que ir a convención y aquí no tienen que hacer nada de eso. Sin embargo, los muy, ajá, entran y lo primero que dicen, búscate a esa gente porque eso están preparados. ¿Cómo nos preparamos con lo que ellos están cuestionando? Con lo que ellos están criticando. ¿Por qué una persona que no hace nada aquí entra otro multinivel y es un líder? Porque en el reino de los ciegos, el puerto es rey. Ese sabe un poquito más que lo que no saben y aquí no sabía nada porque no invirtió lo suficiente, si no, no se hubiera salido el negocio. Si no, no hubiera salido de este multinivel. Y tenemos la mejor empresa, la Núchula, que es la número uno en el mundo de productos naturales. Y todavía la gente habla de otras empresas. Claro, mi hermano, ¿sabe por qué hablan de Amway siempre? Porque al árbol con mango le tiran piedra, que no tiene mango, ¿qué le van a tirar piedra? Claro que sobresale, se lleva un martillazo, mi hermano. Entonces, no saben cómo es la guerra. Tenemos que saber cómo es la guerra y qué guerra estamos peleando. Algunos saben la guerra, pero confían en su propio recurso y quedan así. ¿Por qué? Porque no usan y no trabajan como equipo. Porque no trabajan interactivamente. Quieres ser independiente. Tú puedes ser independiente, pero tienes que interactuar con una línea de auspicio. Tienes que interactuar con una empresa. Tienes que aprender a interactuar. Explicamos el negocio. Nos preguntan. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando nos preguntan? Respondemos. ¿Qué respondemos? Nuestra percepción. ¿Qué debes de hacer a partir de hoy? No respondas preguntas. Porque entonces estás reemplazando lo que debes de trabajar para ti. Y entonces, obviamente, te estás tú desgastando. Y te estás convirtiendo en una persona dependiente de que la persona, obviamente, estén contigo para que el negocio camine. ¿Qué harías en el caso de que alguien te pregunte a partir de hoy? Dile, oye, qué buena esa pregunta. Extraordinaria. Toma este casete, escúchalo. Este libro es espectacular porque va a cubrir tu inquietud. Y probablemente la persona que te está escuchando no tiene tu personalidad. No le queda tu camisa. Y se siente incómodo. Y se siente mal. Y creas una estructura. Si quieres a esa persona entrar, creas una estructura con tu personalidad y le quitas la capacidad de impactar porque le quitas la partida creativa a la persona. ¿Por qué le quitaste la parte creativa? Porque tú estás tratando de imponer tu forma de invitar. Estás tratando de imponer tu forma de dar el plan. Tú estás tratando de imponer la forma de contactar. No, campeón. Porque estás creando un negocio con tu personalidad. Ahora, algunos saben que van a ganar. Esos son los que tú quieres. Los que saben que van a ganar. Porque tienen las herramientas y porque las usan. Porque tienen las armas y porque las usan. Porque no van a ser las personas que van a tratar de impresionar con lo que dicen. Porque van a trabajar como los orientales. ¿Sabes cuál es la filosofía oriental? Hazte fuerte y date a conocer. No tienes por qué le estás exagerando allá afuera. No tienes por qué estar pegando mentiras de lo que tú no estás logrando obtener en ingresos económicos. Porque la gente se da cuenta. Tú no quieres personas que entren aquí porque entren. Ese no es el negocio. Tú no es meter gente, mi hermano. Esto busca una persona y decirle, campeón, aquí hay una oportunidad de montar un negocio propio para que tú seas independiente. Y cuando te hacen las quejas de que, ah, pero es que no tengo tiempo. Mira que es que he escuchado esto de amo y la gente no quiere saber de amo y porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque el ojo, porque el ombligo, mi hermano. Está lo que es el ombligo. Todo el mundo tiene uno, mi hermano. Uno pariente, uno para afuera, uno bonito, uno para afuera. No sirve para nada, pero todo el mundo tiene un ombligo. ¿Sabes lo que le digo a una persona en esas condiciones cuando me empiezan a hablar de todos los retos, cuando me empiezan a hablar de todos los obstáculos que ya están viendo? Dios, qué bueno que identificaste los obstáculos que tienes que manejar. Qué bueno que identificaste las situaciones que tienes que superar. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a superarlo? ¿Estás dispuesto a superarlo? ¿Estás dispuesto a enfrentarlo? Porque si no estás dispuesto de enfrentarlo, ni entres para que no pierdas el tiempo ni me hagas perder el tiempo a mí. Así se contesta, mi hermano. Así es que tú debes plantear la oportunidad. Ah, pero es que no quiero invertir en capacitación. Qué bueno. Entra, pues aquí está todo lo que tú debes conocer de producto y dale el catálogo y dale todos los talleres de Amway y que quede vendiendo. Tú sabes que no se quiere capacitar. Tú sabes que no quiere convertirse en un empresario en la industria. La venta dentro del negocio es una forma de ganar dinero importante. Y quiero hacer la salvedad. La venta en esta economía de retos es indispensable para tener un negocio sano. Que no te gusta vender, no importa. Vas a tener que vender si quieres tener un negocio sano. Porque es la única forma de hacerte un negocio rentable desde que entras. Es, no entres aquí a que todo el ingreso se genere en la red, porque vas a frustrar y vas a frustrar a un montón de gente. Tienes que utilizar los productos y el margen que te da el producto para comercializar. ¿Quiénes van a ser tus clientes? Yo explico el negocio, le doy el plan dos personas al día, tres personas al día. Los que me dicen que no, los tengo en mi lista de clientes. Ya. Si estoy invirtiendo tiempo, trabajo, pues yo le voy a sacar un beneficio a ese tiempo y trabajo que invertí. Señores, en la economía actual la microempresa es indispensable. ¿Por qué la microempresa? Porque la economía hoy es cambiante. La economía es retadora. Tú tienes que ponerle dinero en el bolsillo para que las personas puedan invertir. Para que las personas tengan capital de trabajo. Para que las personas puedan tener un negocio rentable desde que entraron. tú lo tienes que hacer. Tú te tienes que poner como promedio a mover 600 puntos personales. Esa es tu meta principal inicial. ¿Cómo lo vas a hacer? Aprende. Es fácil. Si fuera fácil no fuera una empresa. Pero a partir de hoy esa es tu meta. Pero no hables de tarima porque engañamos a la gente y estamos llevando a gente a hacer algo que no hemos hecho y probablemente nos estemos orientando mal. Estamos diciendo que hay que hacer esto. No lo estamos haciendo. estamos llevando a un montón de gente a entrar en una situación incómoda. Porque estamos hablando de lo que no estamos haciendo, campeón. Y ahí es donde los negocios de este tipo fracasan. Porque la gente va a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Y la gente es reflejo tuyo, mi hermano. Entonces, si tú quieres un negocio saludable, tienes que ponerte como meta 600 puntos personales. ¿Sí? Para prepararte. La guerra, obviamente, hay guerra de países, guerra comercial y guerra personal. En esta guerra que yo le estoy hablando, te estoy hablando específicamente en la personal y la comercial. Esa es la guerra que le estoy conversando y esa es la guerra en la cual nos tenemos que preparar. Y siempre entiende que esta es tu guerra. No retrocedas, avanza, mi hermano. No eches para atrás nunca. ¿Ves? No eches para atrás, adelántate. Es como la historia de dos leprosos. Ustedes leyeron el libro, si hay un muro alto, no lo... Ustedes leyeron la parte de los dos leprosos que estaban afuera de las murallas y estaban los sirios atacando. ¿Sí? Y llegó todo el ejército sirio. Y iban a entrar y acamparon afuera y toda la gente totalmente asustada, impresionada con el ejército que les iba a atacar. Y esto le procedió una noche que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Si entramos a la ciudad, nos van a matar a los sirios con ataque. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre y de frío. Vamos a rendirnos de los sirios y avanzar. Cuando llegaron al campamento, lo que ellos no habían... Nadie sabía es que los sirios habían ido huyendo porque habían escuchado unos estruendos y unos ruidos que pensaron que los estaban atacando y se fueron. Y estaba el campamento solito y todos los dos leprosos de mi hermano a meterle al pebre. Comieron, se satisfacieron y llegaron a la ciudad y le dijeron, los sirios no están. Y obviamente encontraron porque avanzaron. Si se hubieran quedado se mueren y si hubieran entrado a la ciudad también se mueren porque hubieran esperado siempre el ataque de un ejército que no existía. Y eso es lo que nos pasa en la vida también. ¿Sí? Tenemos que avanzar, no podemos retroceder. Nuestro enemigo nos va a atacar por aire. El aire son tus imaginación. La gente se cansa más por pensar que por trabajar. Mucha gente se cae viendo para el techo esperando respuestas y están agotados pero es pensando, no actuando. Tienes que aprender a vencer a esos enemigos del aire. Los enemigos de mar. ¿Quiénes son, campeón? Son tus experiencias pasadas. Son las experiencias que vienen y van que te sabotean tu futuro. La experiencia pasada sabotea el futuro. Es que ya me dijeron que no. Señores, ¿y te van a seguir diciendo que no? Y sigues pensando que te van a decir no. Que no te van a decir que no. Porque esa es la actitud que tú traes cuando vas a contactar a alguien. Tú tienes que ir y vencer esas experiencias pasadas. Es como la señora que la deja al marido. Aquí no pasa. Bueno, pero en Panamá pasa. La deja al marido. Entonces, cuando se encuentra con amiga y dice, todos los hombres son malos. Aquí no pasa. Pero en Panamá sí pasa. Había una señora amiga mía que me llega donde yo estaba y dice, todos ustedes son unos malos. Y espérese señora, suave. Hay unos más malos que otros. No nos meta todo en el mismo saco. ¿Ves? Pero ¿quiere que te diga la realidad esa señora? Si ella no aprende a manejar esa experiencia pasada, se va a sabotear su futuro. Ella en el camino puede encontrarse al hombre ideal, a la que lo va a hacer feliz por el resto de su vida. Pero ¿qué pasa cuando lo ve con su experiencia pasada? Lo va a ver y así. Qué desgraciado me va a dejar también. Y se sabotea el futuro, campeón. Así nos pasa en el negocio. Si nosotros no nos soltamos lo que nos detenga, no vamos a ser productivos, no vamos a ser eficientes, no vamos a lograr resultados porque nos estamos saboteando nosotros mismos, nuestra propia oportunidad. No dejemos que ese enemigo nos ataque. Y obviamente los de tierra, esos son los buenos, son tus vecinos, son tu familia. Esos son tus enemigos. Tienes que aprender a manejarlos para que no te conviertas y no seas vulnerable a ellos. Tienes que tener las herramientas. La herramienta más importante es el conocimiento, porque te da convicción, te da compromiso, te da visión. Tienes que aprender a invertir en ti, en capacitarte, en conocer para que puedas manejar el rechazo y la opinión contraria a la decisión tomada. Porque los enemigos van a estar allí. Señores, hay infelices, lo que no hacen y dejan hacer. Hay personas que van a estar constantemente buscando cómo te pueden a ti sabotear la oportunidad porque ellos no se sienten cómodos, que tú probablemente tengas una alternativa que ellos no tengan. Porque como dijo Allen sabiamente, dice, más vale una remota oportunidad de no tener ni la más remota. Tienen una real oportunidad, una gran oportunidad, una oportunidad impresionante para mover productos y servicios a nivel nacional e internacional. Tienen la mejor estrategia de mercadeo. ¿Qué tú crees que para una empresa es más fácil? Poner un producto en una bodega y suplir por pedido. O ir a competir en los supermercados con otros productos similares en precio y calidad a la par de ellos. Señores, nosotros tenemos el canal de distribución más efectivo que hay. Tenemos un mercado de consumidores comprometidos con un producto, que son consumidores promotores. ¿Dónde está el elemento más importante en el mercado? En el intermediario, en la publicidad o en el consumidor. Consumidor, ¿quiénes somos nosotros? Consumidores que nos convertimos en empresarios. Consumidores que estamos creando mercados, que compramos y recomendamos un producto porque nos da un beneficio. ¿Qué quiere la compañía? Esa lealtad y esa promoción. Porque invertir en una publicidad de radio, periódico y televisión no le garantiza un resultado. Mover sus productos a través de este sistema le garantiza un resultado. ¿Por qué? Porque ellos pagan por resultados. Señores, ¿qué hay que hacer? Trabajar, eso se va a dar. Ah, tú vas a comenzar el negocio cuando eso se denó, mi hermano, crea el mercado para que cuando eso se dé, tu red sea la que mueva los productos. Eso es así, campeón. Visión, visión. No esperes las condiciones ideales. Siempre hay algo que te estén molestando. No esperes condición, no esperes las luces verdes. Sal a construir tu futuro económico venciendo los obstáculos y los retos que tienes que vencer. Señores, ¿por dónde te atacan los enemigos? Por el desconocimiento, la falta de información. Ahí te va a atacar tu enemigo. ¿Qué tienes que hacer para prepararte? En información, con el cartacasset, a la orden fija. Ah, pero es que hay que invertir. Mi hermano, ¿y qué te dijeron? Que tú entrabas en una cruz roja, una entidad benéfica en un negocio. O sea, ¿qué te dieron cuando entraste? A mí me agradaría preguntar a cada uno de ustedes honestamente, nada más en el oído que me digan qué le dieron cuando entraron. Si le dieron la verdad o le dijeron lo que querían escuchar. Porque la mayoría de la gente dice lo que la gente quiere escuchar para que no se asusten. Señores, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando esa gente tiene que apretar, no van a apretar. ¿Sabes por qué? Porque no le dijiste lo que tenías que decirle. Esto es un negocio, mi hermano. Esto es una oportunidad de crear una independencia económica a través de una fuerza y un trabajo. Y la tienes en tus manos. Pero hay que fajarse. Hay que trabajar y hay que ser profesional. Trabaja, mi hermano, con conocimiento, con información. ¿Para qué? Para que tengas una información adecuada y puedas enfrentarte a personas que tú crees superiores a ti. Porque tú vas a ser superior cuando tú tengas la información. Tú vas a ser superior a cualquiera allá afuera, no importa la profesión que tengas. Porque mi hermano, aquí todos comenzamos en cero. Tú puedes ser un gran médico que abre los cerebros, tienes vidas humanas en tus manos, pero en este negocio comienzas en cero y el liderazgo se crea con los resultados. Cuando tú tienes la información, tú tienes la ventaja. Y vas a pasar como ese gatito enfrente de lo que sea porque eres un león. Porque eres una persona que sabe que tiene información y que te vas a enfrentar a cualquiera. Pero tienes que tener la información y tienes que estar preparándote. No te asustes si no sabes lo que tú quieres saber. Porque todo es un proceso. Yo le digo a mis amigos, a mis socios, le digo esto es como comerse un elefante, así de fácil. Así de fácil es como comerse un elefante. ¿Cuántos están seguros de comerse un elefante fácil? Honestamente, ¿cuántos están seguros de comerse un elefante? ¿Por qué? Rumiado, mi hermano. ¿Rumiado dicen aquí? Mordiquito a mordiquito, mi hermano. Ahora, si te lo quieres comer un día para otro, te vas a atorar con la cola, mi hermano. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Por eso cuando tú ves un elefante y dices, no, no, está muy duro. Claro, porque ves la mole y tú crees que te lo tienes que comer de un día para otro y obviamente va a ser difícil, igual que la red. O sea, si tú quieres crear una red para mañana, no, no sejamos descarados. Objetivamente tenemos que crear una red, persona a persona, a través de un proceso, igual que se come un elefante. Persona a persona, hasta que el resultado finalmente se dé. Y vas a ser independiente. Es fácil. Si no tienes ansiedad, si no te frustra porque te rechazan y te cuestionan, porque lo vas a lograr, porque tú sabes que lo vas a hacer poco a poco. Esa es la idea. Esto es un proyecto de vida. Proyecto de vida, campeón. Tu enemigo te ataca al no invertir. O sea, el no invertir se convierte en un enemigo porque en los dos enemigos anteriores eso es lo que crea. La no inversión crea desinformación, la no inversión crea falta de conocimiento, la no inversión crea, ¿cómo se llama esto? Improvisaciones. O sea, hay que invertir. Entonces, por eso les dije que hoy por hoy el negocio minorista del negocio de red, el negocio es importante. ¿Cuál es el negocio minorista? La venta directa. Recuerda que estamos en un negocio multinivel donde hay formas de ganar dinero. O sea, hay formas de ganar dinero a través de diferenciales, ¿verdad? Sí conocen los diferenciales. Si tú estás al 15 y tu amigo está al 12, tú no puedes ganar lo que tu amigo se ganó, así que tú tienes que restar 15 menos 12. Tu ganancia de ese amigo tuyo es 3%. Esa es una forma de ganar dinero. La otra forma es la venta directa. Y no podemos desperdiciar ninguna de las formas de ganar dinero si queremos una empresa sana. Entonces, si queremos invertir, no podemos pensar, como hace 10 años cuando nosotros entramos al negocio, que lo que habían eran empresarios profesionales que podían sacar su bolsillo y comprar el cassette, ir a una convención de su bolsillo, ir a seminario de su bolsillo, y no estaban trabajando en negocio empresarialmente. Lo podían hacer porque había una economía bastante estable. Hoy la economía no es así. Hoy la economía exige que tú le saques al negocio el mayor rendimiento desde que entra y obviamente va a venir a través de la comercialización, que es el negocio minorista. Entonces, el invertir es importantísimo porque va a depender de la capacidad que tú tengas de conocer el negocio. No cambiar de rutina. Seguirte con el cigarrillo, con el trago, con el dominó. ¿Entiendes? Si no cambias de rutina, obviamente vas a tratar de negociar el éxito. Yo hago esto, pero siempre y cuando yo pueda seguir haciendo esto. Ojo, yo no quiero decir con esto que vas a dejar lo que estás haciendo en la parte económica porque sería algo totalmente antiético y que pondría en riesgo tu situación y tu estabilidad económica de tu familia. Este es un negocio para construirlo paralelamente a lo que tienes. Que el día de mañana este negocio te reemplaza tu ingreso y entones otra decisión. Eso es cuando ya el negocio te reemplaza los ingresos. Pero para lograr los ingresos tienes que cambiar rutina, tienes que cambiar de patrones. Cuando yo entré al negocio tuve que cambiar rutina. Tuve que renunciar al club rotario. Tuve que dejar algunas actividades en la noche que yo llegaba a mi casa a las siete y media, ocho de la noche. En vez de ponerme a ver televisión, en vez de salir a tomarme unos tragos de cerveza con mis amigos, en vez de ir a jugar en la liga de bolo, en vez de ir a la liga de basquetbol de veteranos, en vez de irme los domingos a jugar softball, estaba haciendo el negocio porque de ahí tenía que sacar el tiempo para construirlo sin que afectara mi actividad tradicional que era donde yo estaba trabajando. Tuve que cambiar rutina, señores. Era inevitable. Pero muchas veces nos queremos hacerlo porque queremos negociar con el éxito. Tu enemigo es la comodidad. No querer salir de tu zona de comodidad. Tiene que ver mucho con la rutina. No querer cambiar hábitos. Tratar de hacer el negocio dentro de tu zona de comodidad. No campeón. Así todo el mundo lo haría y sería un hobby. Tienes que salir de tu zona de comodidad. Tu enemigo es el conformismo. ¿Qué tiene que ver con los dos anteriores? Pero obviamente el conformismo es uno de los enemigos más grandes del ser humano. ¿Ves? ¿Cuál es el conformismo? Bajar tu ingreso al nivel. Bajar tus sueños al nivel de tus ingresos. ¿Qué significa? Tener lo que puede con lo que ganas, no lo que quieres. Es lo que la mayoría de la gente hace. Consigue un empleo y ya están satisfechos porque le genera un ingreso para tener un estilo de vida que el ingreso le permite. No lo que ellos quieren porque tú no tienes lo que tú quieres, tú tienes lo que puedes con lo que ganas. La mayoría de la gente no busca una forma de levantar sus ingresos al nivel de los sueños porque significa adquirir compromisos y responsabilidades que quieren rehuir. Sin embargo, le siguen apostando a los ingresos fortuitos. Le siguen apostando a la lotería, raspa-raspa, al Príncipe Azul, al Caballo Blanco, al Castillo. Las muchachas aquí no buscan el Príncipe Azul. ¿Sabes lo que me pasó en Venezuela? Algunos quizás lo han escuchado, otros no. Yo estaba en Venezuela, en Kibur. ¿Alguien conoce Kibur en Venezuela? Yo tengo negocios por allá. Y estaba hablando con un grupo de socios y le dije a la señora, le digo, ¿alguno de ustedes cuántos son casadas aquí? Casadas. Oye, hay poquitas. La vaina está dura por acá. Ustedes, la señora es casada. ¿Ustedes recuerdan como que hace 15 años, hace 20 años, cuando estaba en el colegio, cuando tenían 15 años, 12, 11, cuando hablaban del Príncipe Azul, el Caballo Blanco, y se sentaban con sus amigas a hablar del Príncipe y el Castillo, porque le llamó la vanidad. Entonces yo le pregunté a la señora, allá en Kibur, lo mismo que le preguntaría a ustedes, agarraron al Príncipe. Las señoras miraban para el techo, mi hermano, porque tenían al marido al lado, ¿no? Pero una valiente, se llama Minoni, Minones, una valiente estaba como en la segunda fila y levantó la mano y le digo, sí señora. Y me dice, le digo yo, ¿usted agarró al Príncipe? No, qué Príncipe, ni qué Príncipe, tuve que agarrar fue el caballo porque el Príncipe, porque el Príncipe nunca me llegó, dice. El pobre Mario parecía un semáforo cambiando de colores. Tuve que agarrar fue el caballo porque el Príncipe no me llegó nunca. Pero así pasa, o sea, bajamos nuestro ensueño al nivel de la otra iglesia y nos conformamos. Señores, eso es peligroso. Es peligroso el conformismo. ¿Por qué? Porque te mantiene en una posición no productiva. No te exige lo que tú puedes lograr y tú puedes dar. El ser humano es capaz de hacer milagros, ¿o no? Dios no puso a cada uno la capacidad de hacer un milagro y varios milagros en nuestra vida. Y lo hacemos. Entonces hay gente que va a una iglesia y se sana. Lo sanó el predicador, el sacerdote. Tú te sanaste porque creíste tanto en lo que te dijeron que tu mente creó el milagro. Tu mente crea el milagro. Nuestra mente crea el milagro. Necesitamos ese aporte externo para que nuestra mente produzca ese milagro. Por eso es tan importante trabajar en nuestra mente al estar enfermo, al estar con deudas, al estar con situaciones. Pero es más fácil vencer. Es más fácil tirar la toalla. Es más fácil decir no puedo. Porque ese se la vía más fácil. Se la vía los cobardes. Y así hacemos. No puedo. Ya no puedo. Soy producto terminado. No, campeón. Tú eres una obra de Dios. Eres capaz de lograr lo que tú ni siquiera sabes ahora mismo que eres capaz de hacer. Pero necesitas esa ayuda externa. Necesitas meter una información diferente a la que tienes para que los resultados sean diferentes a lo que tienes. Wow. Eso es profundo. Pero señores, tenemos que salir a ese conformismo. ¿Sí? Tu enemigo en las experiencias pasadas, ya las mencioné. Tu enemigo son las falsas promesas y exageraciones, ya lo mencioné. No tenemos que estar exagerando. No tenemos que crear falsas promesas. Trabaja como los chinos, los orientales. Hazte fuerte y data conocer. Que no lo dije hace un rato, lo debería haber dicho. Que es la filosofía oriental. Hazte fuerte y data conocer. Deja que tus resultados hablen por ti. No tienes que crear falsas promesas ni exageraciones porque la gente deja de creer en el negocio cuando se dan cuenta que le estás mintiendo. ¿Ves? Y se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta que le mentiste si estás exagerando. Así que no tienes por qué exagerar ni pegar mentiras. Tu enemigo es perder el control. Mantén el control. Hay situaciones que te van a sacar. Si tú adentro, tú quieres matar. Tranquilo. Tranquilo. Entiende el negocio. Aprender, crecer y cambiar. Aprender, crecer y cambiar. Hay que crear el espacio al aprender, crecer y cambiar. Nosotros todos, todos cometemos errores, pero no perdamos el control. Cuando tú pierdes el control, alguien tiene ventaja sobre ti. No tienes que estar peleando con personas. Tienes que estar tratando de demostrar que esto funciona. Yo no peleo con nadie. Yo no peleo. ¿Por qué? Porque no saco nada con pelear ni con enfrentar. Sencillamente yo demuestro con los resultados, con el trabajo, lo que se debe hacer y lo que se puede obtener. ¿Ves? Que me tome más tiempo, no importa. Yo tengo la fe en mí y tengo la fe puesta porque tengo la visión. Cuando tú tienes una visión clara, cuando crees en la visión y cuando vives los resultados antes de tenerlo, vas a trabajar con entusiasmo y vas a trabajar con fortaleza. Tienes que visualizar ello para poder alcanzarlo. Tu enemigo es perder el tiempo. Gastar tiempo es déjame planificar esto y déjame tener esto. Mi hermano, eso no produce. Organízate. ¿Sí? Pero lo más importante de la actividad que tú hagas es la que genera un resultado. Es que déjame organizar los casetas aquí por título. Mi hermano, eso no produce. Yo prefiero tener todo mi quehacer regado y saber cuál tomar porque lo he escuchado, estar perdiendo tiempo en ello. Trabaja en función de resultado. El trabajo que te dé un resultado. No pierdas tanto tiempo en cosas que no generan un resultado. ¿Ves? No pierdas tanto tiempo en pensar. Sal a construir. No es que el otro mes. Mira que en enero yo comienzo. Comienza desde ya. Desde ya. Trabaja duro, mi hermano, porque vale la pena. ¿Sí? Tu enemigo es no tener metas. Si no tiene una meta, obviamente tú comienzas el mes y no tienes una meta, ¿qué meta vas a llegar? Tienes que comenzar con metas. Si estás al 3, ¿cuál es tu meta? ¿El 6? ¿El 9? Si estás al 3, el 21 es una meta también. Ponte la meta. Trabaja duro sobre la meta, pero tienes que tener una meta con un plan de acción. Así que ponte metas porque las personas que tienen falta de resultado porque no tienen meta. Contacta con objetivos, como le dije hace un rato. Cuando tú contactas a alguien, contacta con un objetivo campeón. Nuestra competencia no son los productos bajos, no son los supermercados. Nuestra competencia es que no tiene un buen... Nuestra competencia es profesionales de alto estrés porque tienes la solución a ello. Tu competencia es personas que no tienen tiempo para su familia porque tú tienes el... Porque tú tienes la solución a ello. Tu competencia es aquel que no tiene dinero para pagar una buena educación a sus hijos. Tú tienes la solución a ello. Tu competencia en este negocio no son productos de bajo precio. Tú no entraste a ahorrar dinero, tú entraste a ganar dinero. Tú tienes productos que tienen un valor agregado que es la oportunidad. Tu competencia es brindar la oportunidad a esta persona. No salir a brindarle un producto. Es una oportunidad de que ellos puedan mejorar su situación económica. Esa es tu competencia. Entonces, tienes que contactar con algo definido. Tienes que saber cómo estás y por qué estás contactando. Tu enemigo es esperar que algo suceda. Campeón, no esperes que algo suceda. Provoca el resultado. Tú quieres que se oficie una persona esta semana. Tienes que trabajar para ese objetivo. Tú quieres llegar al 21% este mes. Tú tienes que trabajar sobre ese objetivo. No esperes que ese 21% llegue. Provoca el resultado. Tu enemigo es la dependencia. Ser dependiente. Esperar que tú optas del plan por ti. Esperar que alguien contacte por ti. Esperar que alguien dé el seguimiento por ti. Esperar que alguien haga algo por ti. Campeón, sal a equivocarte. Sal a construir. La manera de aprender es fracasando. El mejor maestro del éxito es el fracaso. No hay éxito sin fracaso. La derrota es permanente cuando tú ya dejas de hacerlo. Pero la derrota es la mejor escuela del éxito, campeón. Si queremos lograr resultados, tienes que salir a ser independiente. Interdependiente. Tienes que salir a construir tu resultado con tu esfuerzo y tu trabajo. Déjate ayudar mientras te estás preparando. Nunca hagas por alguien lo que él puede hacer por sí mismo porque creas dependencia. Cuando tú le estás explicando a alguien cuando comenzó, estás explicando el negocio por él porque él está aprendiendo. Pero él rápidamente, esa persona tiene que dar su propio plan. Tiene que usar las herramientas. Tú tienes que ser el maestro, pero no cómo decirle cómo usarla, sino usándola con él. No por la persona, haciendo el negocio con la persona. Yo voy a aplicar el negocio con él, no por él. ¿Qué significa? Él tiene un prospecto. Yo no voy a ir donde el prospecto sin él porque estoy haciendo un negocio por él, no con él. No hay duplicación. Si yo voy a contactar un prospecto de Francisco porque es mi downline, yo voy a ir con él, lo voy a ayudar, le voy a plantear negocio por él y le voy a enseñar a hacer el negocio porque voy a hacer seguimiento con él y voy a hacer el auspicio con él. Crea esa interdependencia. Y la independencia, como hablamos al principio, también es mala. ¿Por qué? Porque no logras objetivos si creas y quieres hacerlo todo solo. Aprenda a trabajar en equipo. Con talentos ganas un juego en equipo el campeonato. En casidad a los prospectos, ya lo dije. No logres quitarle la personería a la persona porque tú quieres que el negocio se haga como tú crees que se debe hacer. Campeón, los límites mentales. Tú creas tu propio resultado por tus propios límites mentales. ¿Cómo rompes ese esquema, ese cascarón? ¿Cómo empiezas a creer más en ti de lo que tú creías en ti? Llénate de información. Lee el libro de superación personal. Sal de esa perspectiva. Sal de ese encasillamiento. Sal de esa experiencia pasada que te ha logrado resultados que tienes hoy. Empieza a creer en ti. Empieza a alimentarte de información que te permita romper esos límites mentales y finalmente la falta de concentración. No tener una concentración, no tener un objetivo porque obviamente trabajamos, trabajamos dos días, tres días y ya. Y nos descuidamos y el negocio que hicimos se va para atrás. ¿Por qué? Porque tú eres, obviamente, tú eres el negocio de reflejo tuyo. Lo que la gente haga es lo que tú estás haciendo. Tú puedes trabajar duro, pero esa no es la idea, es trabajar constante. Es permanente. Así que campeón, esa es la oportunidad. Conviértete en un general, pero venciendo todos esos enemigos. ¿Sí? Y aprenda a pelear tu guerra personal. Tú tienes en la guerra personal, en la guerra espiritual, en la guerra comercial, tú tienes sistema, socio y tú. En la guerra espiritual, tú tienes un socio. Independientemente de la religión que tú tengas. Si tienes un socio, ¿quién es? Dios. ¿Tú crees en él? ¿Lo conoces? ¿Lo ves? ¿Lo toca físicamente o crees por fe? Por fe. Igual aquí, campeón. ¿Tú tienes un socio? Sí. ¿Tienes que creer en él? Sí. Si no crees en él, ya estás perdiendo tu batalla. ¿Sí? ¿Tienes un sistema en la religión tuya? Tienes reuniones, catecismo, tienes libros, la Biblia. También, en la guerra espiritual, en la guerra personal, en la guerra comercial, tienes que tenerlo. Si no estamos peleando la guerra, ¿con qué? Sin herramientas, sin estructura. Tienes que entender la estructura para pelear tu guerra. Así que campeón, tiene que ser esa persona que va a vencer sus propios obstáculos y sus propios miedos. Campeón, levántate, ponte en marcha y haz que suceda. ¿Por qué? Porque esta es tu guerra. Conviértete en el rey de las cien batallas. Gracias. 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 Gracias.